Tengo 1,493 días en aislamiento total. Yo no veo el sol, ni el amanecer, ni el anochecer. Esa temporada comienza en una cárcel de alta seguridad donde Teresa Mendoza ha pasado cuatro años en total aislamiento. Quizá nosotros podamos ayudar con eso. Epifanio Vargas, es el quien ha pagado por tu rescate. Hace mucho que no te veía, amiguita. Tuviste buen viaje. Estos dos grandes antagonistas unen sus fuerzas para poder encontrar a un personaje que Epifanio Vargas necesita. El jinete negro. Sí, ese vato tiene pruebas contra la DEA. En Bolivia. Así que se va por todo Latinoamérica. Ese debe ser. Lo deben de tener ahí. Estar, además, trabajando en Latinoamérica para mí es algo muy especial porque son lugares que nunca hemos mostrado en la magnitud que los va a presentar ahora la Reina del Sur. Lo que necesitamos es que usted nos apoye con lo que necesitemos. Va a ser muy lindo escuchar el guaraní o el náhuatl. Sudamérica es mi continente. Es un lugar súper especial. Si supieras quién soy, te sorprendieron. ¿Y tú por qué crees que yo quiero? Sí te noto. Tiene muchísima acción. Eso sí, más acción que la primera, más acción que la segunda. Estamos alejados ya de todo lo que es el narcotráfico. Esto se vuelve más un thriller político. No vas a dejar sola otra vez. Lo vas a hacer por mí. Sí, por ti, por mí. Sofía se parece a Teresa en todo. Las dos son mujeres muy valientes que les ha tocado muy duro. Pero que a pesar de todo se aman. Es una temporada llena de acción, de intriga, de poder, de lucha. La verdad es que es espectacular. Así la fotografía es muy, muy bella. La reina de Sur esta temporada, sobre todo, se graba a una velocidad vertiginosa. Yo creo que viene magnificada de muchas maneras. En valores de producción, en historia, en fotografía, en dirección, en todo. Vamos a ver qué pasa. Tal vez ya no la vuelven a ver.